Me agarras haciendo otro demo como de costumbre, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para recordarte que ayer, ¿qué fue ayer? Domingo, no, ayer fue lunes, antes de ayer, el domingo a las 8 de la noche estuvimos con nuestra última transmisión en vivo, Vivo GH, de todos los domingos a las 20 horas por nuestro canal de YouTube, y por ahí no la viste, no te hagas ningún problema porque en la descripción de este video te estamos dejando el link para que ingreses, la veas y te enteres de todo lo que hablamos, además de responder todas tus preguntas en vivo, estuvimos presentando nuevos productos, estuvimos hablando de unas cosas que salieron que son un espectáculo, dimos algunos consejos de grabación, un montón de cosas súper interesantes si te gustan los instrumentos, efectos, audio profesional, grabación y mucho más. Así que recordá, te dejamos el link, ingresás, mirás la transmisión en vivo, nos dejás un me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube y todo lo demás. Y como siempre te recordamos, domingos, 20 horas por nuestro canal de YouTube, Vivo GH, no te lo pierdas, chau chau.